hey 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 que tal como están como pueden ver aquí muy tranquilo ni tanto verdad como pueden ver estoy aquí en un albergue si se le puede llamar que no tiene las condiciones necesarias de un albergue pero pues nos han dado para quedarnos aquí unos días verdad después que hemos venido aquí con el propósito de que nos dieron la visa aquí en aguascalientes y bueno este aquí estamos muchas personas en el suelo básicamente en el suelo hay muchos morenitos muchos haitianos y pues simplemente te quiero grabar este vídeo para que veas la realidad de lo que es emigrar a eeuu y más que todo estos lugares pues es cuando nos quedamos escasos de recursos no de dinero y pues nos toca recurrir aquí a esos lugares para pasar unos días mientras uno recupera el capital para seguir adelante entonces échele un vistazo a esta vista como pueden ver es sólo es sólo acomodarse aquí en el en el suelo y pues sobrevivir y afortunadamente en este lugar aquí en el estado de aguas calientes se llama quien estoy es hay mucha gente que ha venido a dar ayudas ropa comida a pesar de que el lugar no tiene las condiciones requeridas como un albergue como tal pero igual de gente buena que viene aquí a regalar apoyarnos con comida con ropa y todo eso entonces por esa parte está bien personalmente estuve en otro albergue que supuestamente es un albergue con todas las condiciones y todo pero no había nada de ayuda al contrario todo te lo vendían es más escuché rumores de que las cosas que donaban para que se le dieran a las personas que estaban ahí adentro nos la vendían a nosotros tenía su negocio al lado y lo que te daban diario era una comida repetitiva que simplemente lo que hacía eso puede dañar el estómago porque todos los días lo mismo lo mismo y pues nada solamente para que veas cómo está la situación acá hasta la próxima